Se llama Pedro, tiene 58 años y hasta hace tres, cuando se contagió de COVID, trabajaba como comercial en Madrid. Su día a día era aún no parar, visitando clientes a bordo de su coche por toda la comunidad. Pero en marzo del 2020 ingresó en la UCI del Hospital San Carlos y allí estuvo más de tres meses en coma inducido. Desde entonces, su vida nunca ha vuelto a ser ni de lejos la de antes. Me he quedado sordo del oído izquierdo, totalmente sordo, lo he perdido. Sigo sin gusto, sigo sin olfato. Tengo parestensias en las dos manos. Bueno, esto es una esta que me han puesto porque es que se me han quedado los dedos como garras, no tengo casi fuerza. Ahora sabemos que todos esos síntomas tienen nombre COVID persistente, una enfermedad reconocida por la OMS que puede llevar a una incapacidad total. Si no que se lo pregunten a la UCI de 50 años, gerente en una compañía de alarmas y madre soltera de Daniel, un adolescente de 16 años que nunca antes se había cogido navaja y que ahora su vida transcurre entre la cama y el sofá. Solo sale de casa para ir al hospital. Me ingresaron porque ya se me había paralizado media cara, medio cuerpo, las piernas no las sentía y ya tenía pérdidas de ambos esfínteres. Entonces me ingresaron y los dolores se dan de rabia. Me hicieron muchas pruebas y ya hicieron que mi cuerpo se acostumbrara al fentanilo, que el fentanilo es el mayor paliativo, el tratamiento paliativo que hay porque es como 100 veces mayor la morfina. Me he acostumbrado ya a ser un vegetal, porque ya con eso ya no vives mezclado con los otros 27 medicamentos que me tomo. Todos los enfermos de COVID persistente y sus familias se sienten incomprendidos y abandonados por parte de la medicina y de la administración. Por eso se han asociado para luchar juntos. Quieren que se invierta en investigación y en recibir una atención médica multidisciplinar que les añade esta vida que la COVID en gran parte les ha arrebatado.